No quisiera llorar y no tenga más llanto la quería yo tanto y se fue para nunca volver a mi nido que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor no le digas si vuelve a pasar que mi llanto tuvo ella recorre caminito cubierto de carne que te quiebre la vida aunque te muerda el dolor no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor y 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